hola a todos bienvenidos a nuevo vídeo el día de hoy vamos a ver qué es la diferencia entre las las palabras shop and buy las palabras de inglés vamos a ver los ejemplos el verbo to shop siempre tiene o incluye algo entonces su significado es hacer compras o comprar este este verbo siempre tiene algo incluye sino el verbo to buy se usa en otro caso y un ejemplo i buy groceries at target compro comestibles o una comida en el target aquí tenemos de groceries es un objeto en este caso y con este verbo to buy yo no puedo decir i buy a target porque no es correcto porque no tenemos y no hay un objeto to buy que que podemos comprar lo que ya queremos comprar no hay algo no hay objeto por lo tanto la diferencia es lo que siempre para el verbo to buy debemos usar un objeto entonces i buy groceries at target compro comestibles o una comida en el target tenemos un objeto de groceries otro ejemplo i buy it at the grocery store lo compro en la tienda aquí la palabra it es un objeto i buy it at the grocery store y podemos preguntar where do you buy milk donde compras la leche en esta pregunta de milk o la leche es un objeto entonces i buy it at the grocery store o i buy milk at the grocery store lo compro en la tienda o yo compro leche en la tienda o un local otro ejemplo con el verbo to shop i shop at target hago compras en target el verbo to shop ya tiene un objeto ya tiene algo y entonces podemos usar sin un objeto a shop at target regresamos al verbo to buy i buy them at the grocery store los compro en el mercado de la calle regresamos al verbo to buy i buy them at the grocery store los compro en el mercado de la calle en este caso el pronombre them es un objeto where do you buy vegetables donde compras las verduras i buy them at the grocery store los compro en el mercado de la calle o puedo decir i buy vegetables at the grocery store yo compro las verduras en el mercado de la calle otro ejemplo con la forma el pasado simple i bought it online lo compre online where did you buy your cellular donde compraste tu celular i bought it online lo compre online o también podemos decir i bought my cellular online yo compre mi celular online vamos a ver los ejemplos where do you buy groceries donde compras productos de alimentación o una comida i buy groceries at the grocery store compro comida en la tienda o un local donde compro su vestido donde compro su vestido she bought it at the store ella lo compro en la tienda where does she buy vegetables donde ella compra las verduras she buys them at the farmers market los compra en el mercado de la calle does he prefer to shop at target prefieres hacer compras en target he prefers to shop at target el prefieres hacer compras en target do you shop for clothes at target compras ropa en target y y y